Aquí, ayudar nos sale solo. No hace falta ni pedirlo. Cuando se necesita, damos. Cuando uno no puede, aparecemos. Cuando tenemos, compartimos. Cuando podemos, lo hacemos nosotros. Y cuando uno no es suficiente, vamos todos. En un país lleno de gente a la que le gusta ayudar, lo mínimo es tener un ingreso que haga lo mismo. Porque aquí, cuando alguien se queda atrás, tender la mano es lo mínimo. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.